La liga hondureña, la verdad es que yo no tengo mucho conocimiento, si te soy sincero. No sé a qué nivel la pones la liga hondureña. No sé si en Centroamérica, por ejemplo, como tienes El Salvador, Panamá. ¿A qué nivel la pondrías? Está arriba de esos países que mencionaste, incluso arriba de Guatemala, creo que por ahí con Costa Rica está equiparado en cierto sentido, pero en ese estilo he estado. Bueno, ¿en tu niñez soñabas con ser jugador de fútbol profesional? O sea, ¿tu idea era ya...? La verdad que es de sangre, es de sangre. Mi papá fue futbolista, mi tío, mis hermanos, entonces eso ya se traía en la sangre y prácticamente ya después ya viene de muy atrás. ¿Y te costó entrar a jugar o no? O sea, ¿no te llegó...? ¿Fue difícil los inicios? La verdad que no, siempre me gustó jugar, siempre era aquel niño que le encantaba jugar, armar las fotos en el barrio, algo sí que cuando estaba así pote, que no me gustaba, era ir a entrenar. Y por ahí se acercaron varias personas y me decían, anda a entrenar a Olimpia, anda a entrenar a tal equipo. Yo les decía, no, no me gusta ir a entrenar, no me gusta ir a entrenar. Hasta que de un momento a otro se presentó la oportunidad de ir a hacer la prueba al equipo Real Maya en primera división. Y entonces, junto con otro amigo, nos animamos y me fui a entrenar a hacer la prueba y gracias a Dios pude quedarme ahí. Bueno, y una cosa que he visto también, has participado en dos mundiales con Honduras. En uno de ellos que fue el del 2010, bueno, no jugaste ningún partido, pero sí fuiste, jugaste contra España. Y el mundial de 2014, también jugasteis contra Francia, Suiza y Ecuador. Contra Suiza jugasteis en 2010 y en 2014, parece que yo es que soy muy supersticioso y... Nos tocó enfrentarnos en los dos mundiales. ¿Qué tal la experiencia del mundial? Pues la verdad que sí, para un jugador creo que prácticamente es la grabación de uno, estar en los terrenos de juego, sentir la vibración, la adrenalina que se siente en los partidos. Creo que fue muy emocionante la verdad de las cosas. Jugasteis contra Francia, vi el partido, que Benzema creo que hace un hat-trick o algo así, pero vi que tienes una jugada, tú tuviste una jugada que la, digo, o sea, realmente fue una jugada muy buena. Cogiste del medio, te entraste al área y la pegaste con la izquierda. Sí, la verdad que en ese partido me tocó entrar de cambio, porque antes de ir al mundial, llegué prácticamente lesionado y entonces tuvimos el tiempo de recuperación. Gracias a Dios, el profesor me tomó la confianza y me dio la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo. Y como tú lo mencionas, tuve esa jugada ahí clara, pero lastimosamente no la pude concretar bien con la zurda, que no es mi pierna a nadie. Bueno, está bien. ¿Y hablasteis con los jugadores franceses cuando habéis ido al mundial? ¿Habéis hablado con otros compañeros de otros países? No, la verdad que no, pero sí tuve la oportunidad de intercambiar camisa con Matuidi. ¿Con Matuidi? ¿Qué tal? ¿Hablaste con él más o menos? No, no, porque es la verdad francés y yo español y por ahí un poquito de inglés, pero no, no logramos intercambiar palabras, solo intercambiamos las camisas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!